Por primera vez tuvo lugar la espera de la reunión entre el Comité de Empresa de Pellbor, la Gerencia y el Gobierno de Aragón como mediador para estudiar el proyecto de viabilidad presentado por Caja Rural que pueda salvar la mala situación del matadero calamochino. Esta reunión tuvo lugar de urgencia el lunes, antes de entrar al día siguiente en el concurso de acreedores. En palabras del consejero Arturo Aliaga, puede ser un mal menor si este proyecto de viabilidad llega a buen puerto. Hay que hacer una medida de cirugía, este plan es una medida de cirugía y la viabilidad a futuro pasa por hacer medidas de cirugía en todas las partes, en la parte comercial, en la parte productiva, en la parte social, en todas las partes y ese es el plan. Por eso le digo que es complejo y que veamos a ver si ellos consiguen o no ratificar por la asamblea seguir avanzando y negociando ese plan con la empresa o que deciden. El Gobierno de Aragón confirmaba también al término de la reunión que sólo apoyará económicamente el proyecto si los trabajadores lo apoyan. Para ello se reúnen esta misma tarde. Analizarán las condiciones que se exigen al colectivo de trabajadores. Naturalmente un plan de viabilidad es muy complejo, no se puede resolver esto en los minutos que hemos estado y nosotros creemos que hay que estudiarlo un poco más y lo vamos a plantear además a la asamblea porque creemos que es una cosa muy importante. Por parte de la actual gerencia reconocían al término de la reunión que el proyecto de la Caja Rural les hará perder su actual posición en el accionariado, que a día de hoy es del 70%, propuesta que están dispuestos a aceptar. Sí, sí, se rebajaría, nuestra participación se rebajaría mucho y evidentemente, como ya hemos dicho, nosotros nos apartaríamos de la gestión directa de lo que es la actividad. Es lógico y coherente, no es nuestro modelo, lógicamente no podemos dirigir una cosa que no proponemos nosotros. Parece ser que hay cierto consenso en que la dirección del proyecto de la actividad se externalizara, bueno, no exactamente se externalizara, sino que se llevara y se desarrollara por un profesional que se contrataría, para este caso, por el Consejo de Administración nuevo que se constituyó una vez se llegue al acuerdo. El 100% del capital, el 100% del capital actual apoyamos este nuevo plan. Esta asamblea, que está teniendo lugar en la mañana del martes, arroja como resultado inicial la no aceptación unánime por parte de los trabajadores del plan de viabilidad propuesto por Caja Rural, barajándose la opción de continuar con la actividad con un modelo de cooperativa gestionada por los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.